y bueno mis hermosas cuponeras estoy adentro de la tienda de dólar general ya que vine a hacer este plan de compras para el día de mañana el día de mañana tenemos buenísimos cupones en la aplicación de dólar general aquí les voy a estar dando unas ideas como las cosas que nos van a quedar a un excelente precio así que traigo dos planes de compra para el día de mañana ya les estuve compartiendo un vídeo así que ya vamos por la tercera el tercer plan de compras verdad bueno les hago la invitación a suscribirse si no se ha suscrito que me regale un like que comparta el vídeo para que la familia siga creciendo verdad y vamos a iniciar con este producto del suavitel el producto del suavitel está por el precio de tres dólares vamos a agarrar uno vamos a agarrar también esa resurradora chic esa está por cuatro dólares cincuenta centavos vamos a agarrar un purex este trae este 15 bolitas y ese está por dos setenta y cinco vamos a suponer que estos jabones dos son de la marca ole y vamos a agarrar de los ole que trae dos este barritas y cuestan dos cincuenta por los 13 nos va a ser el total de siete dólares cincuenta centavos siete dólares cincuenta centavos vamos a agarrar un producto de arco y este olorcito para la casa este cuesta la cantidad de tres dólares treinta y cinco centavos tres dólares treinta y cinco centavos vamos a agarrar también un producto de cotex este es que ustedes ven por acá este es el que trae veintidós unidades entonces este está por la cantidad de tres veinticinco hay uno que cuesta cinco cinco dólares y uno que cuesta tres veinticinco vamos a agarrar el que cuesta tres veinticinco y trae veintidós más el downy que cuesta este dos noventa y cinco yo agarré este porque tampoco hay en mi tienda así que vamos a suponer que es este porque no es ese el que yo les digo es el que trae treinta y cuatro onzas verdad y cuesta dos dólares noventa y cinco centavos así que todos estos son los productos que vamos a estar llevando en esta compra nuestro total aquí mis hermosas cuponeras así que por favor regáleme un like porque aquí llevamos treinta y un dólares veinticinco centavos como pueden ver son muchísimos productos los que estamos agarrando pero todos los vamos a sacar a un excelente precio verdad treinta y un dólar veinticinco centavos tenemos el primer cupón para el suavitel de un dólar cincuenta tenemos el otro cupón para las mesuradoras por tres dólares tenemos el otro cupón de purex de un dólar setenta y cinco tenemos el cupón para los jabones ole de cinco dólares cuando compramos tres tenemos el cupón del olorcito para la casa de un dólar cincuenta tenemos también para el game tenemos el cupón de dos dólares para los cótex tenemos el cupón de dos dólares y para el downy tenemos el cupón de dos dólares pero como saben también tenemos el buenísimo cupón de todos de todos los sábados que cuando gastamos 25 dólares nos están nos están rebajando perdón cinco dólares entonces vamos a sumar más cinco dólares en cupones nuestro total mis hermosas cuponeras después de todos estos cupones ya aplicados vamos a pagar la cantidad de siete dólares siete dólares cincuenta centavos aunque usted no lo crea bajamos de treinta y un dólares vamos a bajar hasta la cantidad de siete dólares cincuenta centavos lo cual se me hace un buenísimo precio porque razón porque estamos llevando diez productos diez productos y los vamos a estar pagando por siete dólares cincuenta centavos más taxes verdad así que regáleme un like y comparta el vídeo para que la familia siga creciendo así también este me pueden ir a buscar a mi página de instagram como cocina y cupones con cristina esta es la segunda opción de compras que les tengo mis hermosas cuponeras este otro paquetito trate de formarse lo que traiga de todo así que trae papel suavitel purex este resuradoras el nuevamente el olorcito para la casa y lo demás verdad bueno cómo está esta compra vamos a agarrar lo que viene siendo un purex que es el de 15 bolitas es el que cuesta dos dólares setenta y cinco centavos vamos a estar agarrando también la resuradora chic de que cuesta cuatro dólares cincuenta centavos vamos a estar agarrando un producto el quick este que cuesta tres dólares treinta y cinco centavos vamos a estar agarrando también un suavitel el de su preferencia pueden ver que yo traje el amarillo pero usted puede agarrar el celestito también cuesta tres dólares y vamos a agarrar también un papel escot este cuesta la cantidad de cinco dólares verdad vamos a estar agarrando también lo que viene siendo un paquete de game fish este este cuesta tres dólares 95 centavos tres dólares 95 centavos ahí perdonen si no lo pronuncie bien y vamos a agarrar también lo que viene siendo este los cótex nuevamente vamos a estar agarrando el que trae 22 y cuesta este tres dólares 25 centavos vamos a estar agarrando también lo que viene siendo el downy de 34 onzas y vale dos dólares 95 centavos aquí estamos suponiendo nada más de que es este pero claro que no es ese verdad y ya estas son las zonas de este las toallitas que vamos a estar agarrando de la marca cótex trae 22 unidades bueno estos son todos los productos que vamos a estar agarrando en la tienda de dólar general este en mi tienda no había el downy mis chicas hermosas así que me perdonan por eso pero yo traté de ponerles algo como que se suponiera que fuera ese así que vamos este vamos a estar pagando aquí nuestro total va a ser de 28 dólares 75 centavos 28 dólares por todos estos productos que usted ve acá pero como pueden ver llevamos el papel verdad llevamos el papel y vamos a dar el primer cupón es el del purex de un dólar 75 el segundo cupón es de las resuradoras chic este de tres dólares vamos a descontar el otro cupón del olorcito para la casa del producto airwit este de un dólar 50 el del suavitel también es de un dólar 50 el para para el papel scott perdón tenemos el cupón de un dólar y para el producto gain tenemos el cupón de dos dólares y para las toallas sanitarias de cótex tenemos el cupón de dos dólares y más el cupón de dos dólares del downy más los cinco dólares que tenemos del gasta 25 y te descuentan 5 después de todos estos buenísimos cupones vamos a estar pagando la cantidad de 9 dólares mis hermosas cuponeras 9 dólares pero como pueden ver llevamos bastante producto también producto que es necesario más el papel verdad por eso estamos pagando 9 dólares porque llevamos el papel pero si si a usted le gustó este plan de compra y el anterior le pido que mire un like y se puede suscribir a mi canal aquí abajito donde están las letras rojas donde dice suscribirse púchale allí y también le da a la campanita de notificaciones para que usted no se pueda perder ninguno de mis vídeos y le caiga la notificación que yo he subido un vídeo nuevo también porque pueda compartir el vídeo para que las demás personas aprendan a ahorrar con cupones nos vemos en un próximo vídeo adiós